¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Pablo Laperquia, yo trabajo como ejecutivo de ventas acá en Security One. Gracias a todos por estar presentes. Muy buenos días a todos, encantado. Bueno, vamos al contenido del siguiente webinar, es de la marca Svis, como ustedes ya la están conociendo. Ya está hace varios años en el mercado y en este último tiempo ha tenido un crecimiento muy, pero muy importante. Dada las condiciones del contexto y por la tecnología del producto. La presentación está en cuatro capítulos. Svis y el mercado, tecnologías y productos, soluciones que tienen que ver con las características y para qué están desarrollados los productos. Y después aplicaciones y preguntas para el último tramo de la presentación. Bueno, Marcelo Yen, que es el director de la marca Svis a nivel mundial, nos va a contar un poco sobre el mercado de la marca. Marcelo. Bueno, señores, encantado, muy buenos días. Bueno, vamos a ocupar como 40 minutos, media hora, así cuando se los presento como Svis, creo que algunos ya conocen. Svis, ah, otra cosa antes de todo, bueno, yo no soy director mundial. Muy buenos días, realmente, bueno, atiendo como el mercado de Argentina y Colombia, como son dos mercados. Ah, bien aclaración, Marcelo, perdón. No, 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 gracias. Ok, creo que algunos ya conocen Svis en crear la marca, nació como de hace como ocho años prácticamente. Y somos del mismo grupo con HIC. Es como un grupo que tiene como la capital de gobierno. Y bueno, con los ocho años nos crecemos hoy por hoy. Somos como líder de proveedor de tiras. Podemos hablar como soluciones para hogar y para pymes. Sobre todo que en el mercado de Argentina, si miramos como el crecimiento, es la verdad que, aunque año pasado, que fue como un año tan atípico con pandemia, hoy, aunque sigue, pero igual Svis crecemos mucho. A nivel mundial, Svis, bueno, somos como de más de 2.000 empleados, o sea, a nivel de todos los países. Y hoy prácticamente, por ejemplo, en esta zona, en esta región, o sea, América Latina, casi en todos los países, estamos presentes, o sea, con distribuidores. Estamos en 130 países de todo acá, y prácticamente acá, en América Latina, estamos en todos los países, en Bolivia, en Paraguay, Uruguay, no importa el tamaño, pero estamos presentes. O sea, estamos en el camino. Acá les quería mostrar, es como de Smart Home, aunque capaz Argentina o otros países, América Latina, estamos un vaso atrás. Comparado con Europa o comparado con Estados Unidos. Comparados, hogar inteligente. Bueno, ese mercado, más o menos, de 2020 a 2024. Lo de arriba es como naranja, de color naranja, es como de seguridad. O sea, contiene como alarmas, cámara Wi-Fi, y también algo como portero Wi-Fi, toda esta cosa. ¿Ok? Y esa es como la, la venta global es de la principal marca de la cámara Wi-Fi. Acá hay esta lámina que les quería mostrar algo, como a nivel mundial, o sea, que la cámara Wi-Fi. Cámara Wi-Fi, bueno, estamos en Esbis, bueno, Hic, tenía, bueno, hoy, bueno, es por una decisión interna, Hic, bueno, no más con la cámara Wi-Fi, Esbis, y nosotros, por este nicho de mercado, nosotros. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son Imo, Imo de Dawa, como todos ustedes. Tipee Link, bueno, Tipee Link, que tiene la marca Tappo. En realidad, ellos vienen como de la industria, como de conectividad, la gruta, toda esta cosa. Y también algo de Xiaomi, pero claramente acá, de la mitad, es como de Esbis. Bueno, así que, por favor. Acá les quería mostrar que hice como un resumencito, o sea, en el mercado de CCTV, como nosotros venimos de Hic, el mercado de Total, bueno, y más o menos como de Axis, Pelco, para proyectos, Hic, Dawa, bueno, también para el mercado de proyectos. Y la gran parte sería para la distrucción. Y nosotros, Esbis, obviamente, hoy estamos en el Smart Home, el mercado de hogares inteligentes, pero igual, una gran parte de nuestro portafolio sería como de cámara Wi-Fi, que consiste como de seguridad hogareña o para pymes. En esta parte, cruzamos un poquito, o sea, con Hic, completamos todo el mercado de proyectos, de las pymes y también de hogares, o sea, para uso hogareño. Más o menos por eso, si hablamos del mercado, si solamente miramos como el mercado hogareño, sería muy chiquito. Pero en realidad, está creciendo mucho la demanda de pymes, que sería como un kiosco, una oficina, o como un restaurante mediano-chico. De esta parte, se requieren tres o cuatro camaritas y hoy, más con el tema de pandemia, la gente, bueno, con el tema de costo, quería, bueno, instalar algo sencillo, algo más económico. O sea, nosotros nos apuntamos, apuntamos este mercado, pymes o hogareño. Por eso, yo repito, si hogareño, si miramos hoy por hoy, está creciendo, pero no tanto. Pero miramos un poquito el mercado de pymes, es grande. De esta parte, le quería mostrar algo como tecnología. Nosotros venimos de HIC, obviamente, las tecnologías de HIC que está aplicando nosotros, eso es de la forma natural, ya también la tenemos. Aplicamos a nuestros equipos. Por ejemplo, inteligencia artificial, más, por ejemplo, le puedo poner como un ejemplo, un modelo que se llama C3X, que tiene detección humana y vehicular. Obviamente, nuestros equipos no son como para proyectos, proyectos, más para uso hogareño y para pymes. O sea, de esta parte, cierta inteligencia artificial la aplicamos a nuestros equipos. También algo como este, cloud computing, almacenamiento en la nube, obviamente. Y después le vamos a decir, o sea, que nosotros hoy por hoy, esta parte, la tecnología de la mayoría de la tecnología de HIC que tiene, nosotros ya estamos aplicando o migrando. Bueno, sigue, por favor. Hoy, sinceramente, en el mercado de Argentina hay por lo menos 50 marcas. Si usted ingresa a Mercado Libre o en otra plataforma online, puede encontrar cualquiera. Pero acá yo quería destacar algunas vendajas que tenemos. Venimos de HIC, ustedes conocen la calidad de HIC, conocen respaldo, conocen como la garantía, conocen de toda esta parte. También algo, como estos equipos son productos que funcionan en la forma de Wi-Fi. Entonces, el tema de la conexión estable, cuando ustedes querían mirar como video, querían, cuando está afuera de la casa, querían mirar a la mascota o su niño, ¿qué está haciendo? Bueno, ingresa a la aplicación, ya saben. Porque algunas, sí, si tú miras de otra marca como genérica, parecen todos iguales. Pero en realidad hay una cosa que es súper importante, sería como la conexión estable. Cuando tú querías mirar dónde está tu mascota o qué está haciendo tu chico, bueno, inmediatamente puedes ingresar, tú puedes ver también como la distancia de conexión. Nuestro equipo claramente puede como soportar como a 100 metros. O sea, la distancia entre un router a nuestras camaritas. Es bueno, acá más detallado es algo de la ventaja que tenemos, ¿no? Es bueno, tanto usuarios, estamos creciendo. Y en la nube, recién también que, o sea, nosotros ofrecemos no solamente los equipos, sino también aplicación, plataforma, almacenamiento en la nube. Hoy, por ejemplo, o sea, un usuario o un cliente como ustedes, si quería un asambleamiento, obviamente tiene dos formas. Una sería como con microSD. Eso es en la nube, o sea, nosotros ofrecemos a nuestro cliente o a nuestros usuarios dos formas de almacenamiento de videos. Uno es por el microSD. Usted puede comprar de la marca que está vendiendo. Y bueno, obviamente es una solución económica. Otra es como almacenamiento en la nube. Nosotros hoy por hoy en Mercado de Argentina estamos dos formas. O sea, dos propuestas, dos planos. Uno para una cámara sola y la otra sería multicámara, hasta cuatro cámaras. ¿Ok? O sea, para una oficina, para un kiosho, claramente que se instala como dos o tres cámaritas, se puede adoptar con este plan de almacenamiento en la nube. Tenemos todo el portafolio. Obviamente en Argentina, acá estamos trayendo los modelos principales, las cámaras, también porteros. Pero en otro mercado también estamos como lanzando, como por ejemplo, aspiradora robótica en China y también un robótico para los chicos, para cuidar, para acompañar a los chicos también. Algo como de reloj para los niños, toda esta cosita. También hay una parte, es como de los equipos de storage inteligente. Este es todo el portafolio que tenemos en China y también otro mercado acá, prácticamente en Argentina. Los principales son las cámaras Wi-Fi, más porteros y también poco a poco estamos lanzando como de la cerradura inteligente, toda esta cosa. Bueno, la siguiente es lámina y igual. Paurito, te toca, ok. Bueno, ahora vamos a ver un poco acerca de la gama de productos y del portafolio de lo que son los productos IP de Sbis. Como ya ustedes seguramente muchos conocen de ellos, tenemos un nivel básico, que son las camaritas de 1 o 2 megapíxel hogareñas, y después tenemos camaritas, cámaras de nivel profesional, que ya incluye una gama para cámaras para exterior, algunos domos como el C8C, y la C3W para exterior, resistentes al agua, polvo, etc. Bueno, la familia está compuesta un poco por las cámaras Cubo, que son de apariencia simple y de cuerpo ligero, esas camaritas que son para escritorio, para el interior de la casa. También tenemos dentro de una gama un poco más completa, la PT, que tienen ya, vienen motorizadas, vienen con doble motor, con un control de ángulo de giro e inclinación. Después vienen las cámaras Bullet, que son las cámaras de exterior, que tienen visión nocturna, y como dijimos antes, protección contra el polvo y agua, las que son las famosas IP66 e IP67. Y después tenemos el tipo de cámara domo, que también es una cámara para exterior, que tiene visión nocturna, es IP66-67, protección contra el polvo y agua, y cámaras protegidas contra explosiones, en algunos casos. Bueno, la clásica C1C, que viene en tres diferentes modelos, hay una nueva que incluye PIR, esta cámara antes no la teníamos, y la estamos incluyendo a partir de este año. Después tenemos la que viene en 720 y 1080 la versión. Es una nitida, como dice la cámara, nitida como la visión de un búho. Es 720, 1080 y 1080 con PIR. Tiene un lente angular de 110 a 130 grados, audio bidireccional, y tiene compatible con tarjetas microSD hasta 256 gigas. Siempre tengan en cuenta que en sus casas, muchos tienen doble conexión de Wi-Fi, una que es 2.4 y la otra que es 5.8. Sería compatible en este caso con la 2.4. Y una visión nocturna infrarroja de hasta 12 metros. Bueno, las características un poco del producto. Tiene un micrófono, está el lente, el indicador LED que nos indica si está encendida o apagada. Lo interesante es que tiene una base magnética, en donde usted la puede apoyar, y esta no se va a estar cayendo o moviendo. Y de muy, muy fácil instalación. Después, como podemos ver en la parte de atrás, tiene el altavoz, la nueva tarjeta microSD, y la entrada de electricidad. Todos estos accesos se pueden ver muy fácil, no hay que estar buscando demasiado. El otro modelo que tenemos es el Minion. Es bastante similar al modelo anterior, en otro formato, digamos, de diseño. Tiene, bueno, hay videos 720 HD y 1080 HD. Un poco la característica, esta tiene una forma de gota, y la otra es una forma un poco más redondeada. También tiene visión nocturna, y audio bidireccional en tiempo real. Bueno, está la serie, como dijimos antes, de facilización, luz incluso de noche, audio bidireccional, detección de movimiento, y tarjeta de 256 GB. Siempre tengan en cuenta, para este tipo de modelos, están las C2 series. Es, lo digo yo un poco como vendedor, muchas veces los clientes nos piden, no sé, dame cierta cámara, la 206, o la 310, o la C1C. Es importante que diferenciemos cuál es cuál, porque dentro de una misma serie, hay diferentes profundidades de modelos, como la 720, 1080, o la 1080 con pie. Bueno, seguimos hablando un poco, sobre la, la C2 series, la que es la mini, la famosa mini O. Bueno, esta, como pueden ver, en esta imagen, va, justamente no están pudiendo ver muy bien, si ven la imagen, ustedes lo que no están pudiendo ver, son las letras. Esta camarita, como se puede ver en la imagen, tiene la base, es una base magnética, que hace fácil colocar la cámara, no solamente, apoyada sobre una mesa, sino también la pueden poner orientada, en una pared, o en una heladera, o en una base de acero, en donde va pegada. La verdad que, y además, la pueden mover. La verdad que es, esto la verdad, no suelen tenerlo las cámaras, es un imán, es una placa de metal, para el montaje, y un imán, que realmente es bastante fuerte, que hace que la cámara no se caiga. Tiene una cobertura de video, y audio angular, hasta 111 grados, realmente, ahí pueden apreciar abajo, un poco la imagen, de toda la cobertura, que tiene la cámara. Después, la parte de la configuración, de este tipo de cámaras, es muy simple, se enciende la cámara, se descarga la app, se escanea el código QR, y ya tenemos, conectada la cámara, al celular. Y ahí podemos, después ir a configuración, y bueno, ahí la ponen a su gusto. Otro de los modelos, que tenemos, es la C6N, es una cámara de internet, PT, el C6N de ESLIS, viene equipado, con una función IR inteligente, que utiliza, iluminación infrarroja, avanzada, que es esto, tiene una detección de movimiento, y puede capturar detalles, con poca luz. Con su campo de visión, de 360 grados, y su función de seguimiento inteligente, no tendrá que preocuparse, por perderse de nada. Tiene un IR, de hasta 10 metros, obturador de privacidad, se puede ver, tiene una vista, desde cualquier lugar, ranura de micro SD, como todos los productos de ESLIS, audio direccional, viene en la versión 1080, y conecta, configurado con el Wi-Fi 2.4. Bueno, tiene una visión nocturna, con IR inteligente, la intensidad, de los desinfrarrojos, se ajusta automáticamente, para evitar, la sobreexposición, en el modo de visión nocturna, para que pueda obtener, más detalles del objeto, la persona capturada, por la noche. Esto hace que, tenga foco la cámara, ¿no? Acá, por la presente, la visión nocturna, infrarroja máxima, de C6N, de 10 metros, con IR inteligente. La C6N, puede capturar la imagen, dentro de los 10 metros, en la oscuridad. Hasta la próxima. Anda y yo. Bueno, ahora vamos a ver la parte de las Bullet lo que es la parte de la C3W con visión nocturna esta es la primera cámara que lanza ESVIS con visión nocturna a todo color es un poco, a ver, si ustedes conocen los productos de Hidvision, saben que Hidvision también lanzó lo que es la parte de las cámaras ColorView bueno si bien son dos primeras marcas son dos productos que también se complementan muy bien y pueden ir en su mix la nueva cámara C3W de visión nocturna en color que presentamos es un nuevo avance en la línea de productos ESVIS es una actualización del C3W más vendido viene la versión 1080 como dijimos antes visión nocturna en color tiene alertas de voz personalizables esto quiere decir que yo puedo a la cámara grabarle mensajes para cuando detecte el movimiento esta lo transmita tiene audio direccional protección contra fuego y agua IP67 y hay como dijimos antes tiene la defensa activa con luz y sonido es de exterior ahí como dijimos contra el puro y agua estábamos viendo lo que es la línea C3W a ver si ahí cambia ahí está bueno como estábamos hablando antes sobre la visión nocturna a todo color como nunca antes visto acá en estas en estas imágenes pueden ver lo que es la visión nocturna en color y la que es negro y blanco normal como podrán ver la definición y los detalles se notan muy claramente en lo que es la visión nocturna en color tan avanzado que puede identificar rápidamente detalles de interés como el color de un automóvil que pasa esto es muy importante y es un avance muy bueno para lo que son las cámaras de exterior seguimos bueno acá tenemos los tres diferentes modos de visión nocturna el color mode el IR mode y el smart mode que ya tiene con movimiento si no necesita iluminación adicional simplemente se cambia la cámara a la visión nocturna en blanco y negro a través de la aplicación de CVS y aún ve a 30 metros o sea 98 pies un tercer modo de visión nocturna es simplemente inteligente enciende automáticamente los focos al detectar movimientos sospechosos por lo que tanto las notificaciones como las búsquedas remotas estarán a todo color un poco bueno estos son productos novedosos que ha traído esvis en el último tiempo y la verdad se han vendido y se venden muy pero muy muy bien esto es lo que es más allá de una cámara como habíamos dicho al principio es visapuntada un poco más para el mercado hogareño este tipo de cámaras ya es un poco mucho más profesional y ya son cámaras de exterior con lo cual habla de que la marca evoluciona y va también escuchando las necesidades de los clientes como para también esvis ser una parte complementar de lo que es la seguridad del hogar resistente al agua y el polvo con una carcasa metálica completa con clasificación IP67 la cámara puede soportar días lluviosos soleados tormentosos o incluso también lo que son los días con nieve lo que brinda tranquilidad durante todo el año es importante a veces uno no presta atención yo lo digo como vendedor y también como a veces veo las cámaras en la calle más allá de que las cámaras sean resistentes a lo que es el polvo el agua etcétera cuando uno si tiene la oportunidad de limpiarlas un poco lo que es la carcasa no vendrían mal como todo producto uno cuando tiene algo expuesto en el exterior no sea que sea resistente siempre viene bien hacerles un pequeño servidor de limpieza bueno ahora tenemos la línea la C3X arriba poder ver el código con el cual se identifica la cámara esa es la nomenclatura del producto siempre es muy importante repito todo el código completo a la hora de pedir el producto bueno seguimos acá de la C3X vamos a ver un video bueno la C4W también está la nomenclatura ahí al costado en azul esta ya es un domo esta también es una línea nueva que salió el año pasado y realmente cada vez evoluciona mucho más entonces ya con esta estaríamos completando un poco en dos modelos con la C3X y la C4W un modelo bullet y un modelo domo para exterior bueno tiene resistencia IP67 contra el polvo la lluvia etcétera tiene la versión 1080 audio direccional esta viene con una visión nocturna hasta 30 metros o sea 98.4 pies tiene alerta de voz personalizados y defensa activa contra luz y sonido pasamos a la siguiente bueno tiene las dimensiones 95 milímetros de alto por 105 milímetros de ancho tiene lo que sería en un domo clásico las medidas que tienen la mayoría de las cámaras en este formato bueno tiene defensa activa contra luz y sonido así como la como la bullet que vimos anteriormente cuando alguien ingresa áreas protegidas en momentos específicos que usted configuró la cámara esta emitirá una luz de advertencia y emitirá un sonido esta ya viene con la tecnología de compresión de video H265 las relaciones que vimos antes en el H264 esta ya tiene un poco más de tecnología en lo que es compresión de video brinda un video más claro y uniforme al tiempo que reduce la necesidad de ancho de banda y espacio de almacenamiento de datos en tarjetas micro SD y la nube ahora pasamos a una cámara que estuvimos trayendo últimamente y que era muy bastante pedida es la LC1C que es una solución de seguridad dos en uno para exteriores es una cámara de seguridad que tiene con dos proyectores de luz para exteriores bastante visible viene en un único producto que cubre sus necesidades tanto de seguridad como de iluminación nocturna del patio la entrada y más estas cámaras es cuando uno pasa se encienden esos dos faroles y son bastante disuasivas bueno un poco las características del producto tenemos las luces de seguridad tenemos el lente la luz indicador de encendido ranura de tarjeta esta viene detrás de una tapa tiene un botón de reseteado tiene PIL brazo de cámara para articulación esférica esto quiere decir que usted la puede orientar hacia donde desee viene con un soporte para el montaje bueno la cámara de seguridad no solo sirve como una cámara sino también como proyectores iluminadores para el jardín tiene un diseño de dobles proyectores de dos pil lúmenes lo cual es bastante fuerte tanto la intensidad luminosa como el ángulo de los proyectos son ajustables bueno es muy conveniente ajustar la cámara de proyectores en un campo sumamente amplio con una clasificación IP65 solo cuerpo de la cámara IPX4 completo la cámara puede soportar días lluviosos soleados tormentosos e incluso nevados ahí un poco en la imagen anterior podíamos ver en las fotos los diferentes ángulos con los cuales puede tener la cámara de visión bueno tiene 270 grados y tiene peer detection tiene un sensor peer de 270 grados el campo de vigilancias se puede configurar en la aplicación ESVIS cuando el peer y los proyectores están vinculados tiene comunicación bidireccional soporta la comunicación bidireccional el volumen de altavoz de la cámara y de seguridad con proyectores es más alto y tiene un asignado incorporado de 1000 decibeles de 100 decibeles perdón esta es una prueba detectó el movimiento y se iluminó vemos un poco una especie de alarma que tiene la cámara Marce te dejo con la parte de soluciones lo que es la parte integral de todos los productos bueno soluciones como recién les comenté a ustedes nuestro mercado hogareño más los pymes o sea estamos en este nicho entonces soluciones bueno ofrecemos soluciones como para la casa para tienda cafetería todas estas cosas por ejemplo para casas con las camaritas cerraduras smart lock portero algo bueno para auditor con una cámara de acción hoy por hoy la cámara de acción ya no ofrecemos más ok y la cámara de LS1 6 recién paulito les presentó bueno gruter en crédito nosotros teníamos pero ahora cuando se lo pasamos a aquí sensores camarita interior cubo y camarita para interior de todo esto o sea prácticamente para una casa que sea de dos pisos tres pisos obviamente o una de monopisos lo que sea es suficiente con ESWIS tranquilamente que se puede satisfacer la necesidad bueno sigue por favor bueno ese departamento obviamente son más más tranquilos ¿no? con una camarita con una smart lock hoy por hoy por eso que este más es como una smart home aunque la mayoría son los equipos de como seguridad y poco a poco nosotros acá nos están mostrando por ejemplo ah sí hay una grumpa aspirador robótica que está en lado izquierdo abajo y también como detector como dice enchufe inteligente lo que pasa enchufe inteligente hoy solamente tenemos como de estándar americano europeo de Argentina todavía no lo tenemos pero bueno ok para un departamento bueno ese más como por ejemplo por eso como recién les dije por qué que está creciendo como la demanda creciendo o sea la demanda está creciendo bueno hoy por hoy la gente sobre todo como la la gente que tiene niños tiene mascota cuando tiene esa necesidad cuando está fuera de casa haciendo compras haciendo cualquier cosa bueno quería mirar como su niño o su mascota que está haciendo entonces con ese vis tranquilamente bueno en cualquier momento ingresa a su aplicación mirando ah está haciendo su tarea o está haciendo jugando lo que sea bueno acá también mostrando todo lo que podemos tener para una casa cuida al niño mascota este también que para la gente mayor para nuestros padres que tienen cierta dificultad de movilidad lo que sea o no está viviendo con nosotros bueno y estamos viviendo en algunos casos lejos cuando nos interesa cualquier cosa que le puede pasar entonces con una camarita o con ciertos equipos así bueno podemos ver o sea estar cerca con nuestros queridos mayores bueno así que por favor este es para los que como pime pime que es nosotros nicho ese para un local de tamaño mediano chico así por ejemplo este local es tientas bueno con una camarita para el para el fuera para el exterior para el interior con una camarita PT sino con un tomito bueno listo algo como router NVR router ya como les comenté ya se lo pasamos a HIC hoy más nosotros ofrecemos como esta camarita que guarda los videos en microSD sino en la nube y la aplicación y pregunta la verdad como usted sabe nuestros productos las cámaras o sea viene con la indicación cuando se quería vincular configurar cuando viene una indicación en inglés día por día estamos los modelos nuevos vienen en español de esta forma sería que más fácil para una persona que que no maneja mucho inglés entonces mucho más fácil para vincular o configurar los equipos que compra de Svisco y también que como ustedes saben en los YouTube tenemos muchos videos virtuales no no muchos videos tutoriales en español que le enseñan a la gente cómo se configura cómo bajan cómo la aplicación cómo crear una cuenta en español ok acá prácticamente son cómo descargar la aplicación Sviso en la apostó sino que Google como Play es mucho más fácil bueno sí después no hay que crear como crear su cuenta y en este caso muchos se usan su número de celular para crear su cuenta en la aplicación y a veces cuando se pierde el numerito y es y después se no puede hacer como con las camaritas entonces dificulta entonces que complica muchísimo por eso nosotros siempre sugerimos que se registra su cuenta con su correo que siempre se usa Marce podrías repetir lo último que se te cortó el audio mira para crear su cuenta en la aplicación sugerimos que use más su correo porque muchas veces con número de celular y se cambia frecuentemente por ejemplo en Colombia acá la gente cada tres meses cambia su número de celular yo sé que Argentina no tanto pero siempre sugerimos más usar su correo para registrar su cuenta así bueno porque uno siempre se conecta con otro así se puede recuperar la clave contraseña bueno toda esta cosa hacer vinculación desvinculación es mucho más fácil bueno acá como agregar en crear como creciente dije siguiendo lo que te indique la camarita se demora máximo como cinco minutos paso por paso ya vas a ver aunque para una persona que no conozca mucho la parte técnica pero igual se demora tres cinco minutos se agrega es mucho más fácil ok bueno con cámara que puede hacer en vivo de que nos interese nuestro perrito que está haciendo bueno queremos mirar en vivo obviamente se puede cambiar como resoluciones como siete venden diez ochenta lo que sea a veces hay una temora algo reproducción control remoto obviamente para un una camarita mini no se puede controlar para mover su su lente no ese para acá estamos hablando para la cámara PT que sea de la línea C6 ok la línea C6N C6CN si no C6T o C6W se puede mover control remoto imagen 360 y también como tracking de movimiento rastreo acá por el tema de la configuración o sea bueno alguna función tú querías habilitar o deshabilitar bueno por el botoncito y más bueno hoy toda la aplicación o sea viene ya tiene como la en español y también en China en la fábrica tenemos un equipo de ingenieros que día por día se dedican exclusivamente al mejoramiento de la aplicación la plataforma toda esta cosa por mes está saliendo como la la versión nueva siempre mejorando algo ok aparte aplicación es aplicación exclusiva no ustedes saben cuando hay mucha marca como genérica varias marcas usan la misma aplicación no es exclusiva bueno siempre se genera algún problema o dificultades bueno sigue por favor bueno acá son dos preguntas o sea que resumimos la pregunta que más nos llega cómo agregar en la cuenta a través de aplicaciones acá que prácticamente son cuatro pasitos y inicia la cuenta bueno presiona el signo y después escanear escanear con el QR así y después siguiendo los pasos la cámara te va a decir bueno siguiendo los pasos así se agrega y vincula con figuras ¿vale? por favor la falla a veces pasa esta falla por eso que compruebe la configuración de siguiente manera hay dos o tres bueno le quería comentar hoy la mayoría de los equipos solamente trabajan con la banda 2.4 tenemos dos o tres modelos que trabajan con doble banda o sea 2.4 5 o 5.8 5 sí 2.4 y 5 pero la mayoría trabajan con 2.4 y en nuestra casa los routers hoy creo sobre todo en la ciudad la mayoría de los routers que trabajan con doble banda con dos bandas a veces se cambia entonces cuando ustedes vean la cámara no está conectada habría que fijar cuando sí está con el 2.4 ok giga y después bueno comproba la condición de la grade si no tenga esta 5 ok y también con el tema de la dirección IP por último reiniciar su equipo prueba y el tema de calidad o sea muchas veces la falla por este tema son los son de la banda ancha son todo este la falla de calidad de los de hardware de los equipos o sea problemas de calidad hoy en el mercado de Argentina ni llegan como 3 por 10.000 hay algunos casos vienen más porque la gente se olvida la clave no se puede desvincular no se puede entrar en la camarita vienen esos casos algunos casos especiales lo tomamos ok te lo regalan una nueva lo que sea pero no es problema de calidad bueno eso es todo gracias bien Marce si muchas gracias a vos por la presentación de hoy muchísimas gracias